Hola mortales, prepárense para una emboscada. Yo soy Sax y este es el Top 5 Smite, presentando a Juanete y su agresivo gang en el Gigante de Fuego, que nos deja con todas las ganas de ver las jugadas que vienen a continuación. Hasta el dios más temerario se llena de adrenalina cuando ve una jugada como esta construirse en la palma de su mano. El jaguar oculto del sol se aproxima al Team Fight que su compañero Silvano lidera. Ve a su amigo Caer y en venganza desata una penumbra total mientras derriba a Freyja y a Osiris. Al lado suyo, la gatita busca el mejor momento para hacer daño puro y duro. Y mientras Arikatochi esquiva los ataques atrayendo todas las miradas, derriban en instantes a Isis y a Thor dejando solo un objetivo que, con mucha, mucha, mucha consideración, la gatita deja para su compañero. Hanta compañero, todos sabemos la emoción de hacer un Penta Kill. ¡Pero hazlo ya! Sí, cualquiera hace un Triple Kill con ayuda a su Titán y quizás hasta un Quadra Kill. ¡Pero ups! ¡Tenemos un cabo suelto! ¡Este sabueso no dejará que escapes, Thor! ¡Canter Booty en nuestra cuarta posición del día de hoy nos demuestra alcance que puede tener el dios de los portales! ¡Para llegar hasta Thor cruzando el mapa como si él mismo lo hubiera inventado! A pesar de intentar detenerlo con su ruptura y escapar con una sintonía de su Mjolnir, Hano sigue avanzando por su línea de portales acorralándolo, aguantando de nuevo una ruptura tectónica y llevándoselo con su Vortex inestable a un viaje por el tiempo de Respawn. ¡Soy una pirata! Un teamfight completo, 5 contra 5 en el carril del dúo. Hércules interrumpe el ataque a su torre haciendo un daño tremendo, pero Nook se cura con su desenredar y sale disparando una Voltereta que le da un respiro para observar el panorama y producir la primera eliminación. Seguida instantáneamente por una baja a favor del Apollo enemigo que completa un Double Kill. Esto es competencia entre Apollo y Nid. Nid no se queda atrás y elimina al guardián enemigo quedando atrapada por su pared helada. Una purificación y otra Voltereta la livena para ver a su contrincante superarla con un Triple Kill. Pero ahora por error iguala el Triple Kill y lo transforma en un Quadra Kill agregando un Snipe y salvando a su compañera Isis. Ya entrada en gasto se enfrenta al Vere Romano que no despreza fácil ni para esta temida pirata. ¡Qué suerte que Isis no hizo Recall! Y aparece de la nada para devolver el favor y darle a Nid un Penta Kill. POSIDÓN Construyendo su jugada, Alejo Garner hace bien su trabajo utilizando su purificación como es debido, escapando de la sinescapatoria de Ares, empujándolo con una ola y aprovechando la asistencia de Mir. Sin poder salvar a Cupido invoca un Kraken Vengador sobre Loki y sigue con su equipo persiguiendo al gatito Serenito que falla en el uso de su purificación, pagando su error con sangre. Otra vez tenemos como último sobreviviente a Hércules que no despreza fácil, repito. Haciendo su trabajo, Alejo empuja a Gunner y a su amigo hacia la torre, pero queda parado encima de un rebolino que lo condena a una eliminación más para Poseidón. ¡Señor árbitro! Todos sabemos que esto debió ser un Penta Kill. Así tenga su salud al máximo, Gundern Reiss sabe que debe salir de aquí. Cambiando de postura se lleva a Isis con su flecha gélida, pero no se alcanza a salvar del daño producido por Ymir y Thor así que se enterra en la jungla, tratando de ser impredecible, deteniendo a Thor y esquivando con su límite de gloria el ataque de Apolo. Ya fuera de peligro, corre a su torre con la pasiva de su Asia activada, preparado para emergencias y buscando un buen lugar para hacer su recall. Su compañero Cronos aparece para defenderlo de una emboscada, pero Thor aún insistiendo en llevarse su eliminación rodea el campamento de maná dispuesto a emboscar. De la nada aparece Belona de oyente al dios del trueno que escapa con su yunque del amanecer. Todos están a salvo, pero espera, ¿dónde va a caer el yunque del amanecer? Gundern Reiss predice y acierta. Con un salto esquiva la muerte y se lleva una gloriosa eliminación. Típico de Ul, el glorioso. Queridos mortales, la inmortalidad está al alcance de sus manos. Si tienen jugadas como estas o mejores, no olviden reportarlas con el formulario que pueden encontrar en la descripción de este video. Podrán llevarse premios hasta por 2500 gemas. Si quieren más, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir un aspecto exclusivo totalmente gratuito de la diosa china Nua. Esto fue el Top 5 Smite. ¡Gracias!